¿Cuántas parejas? ¿Cuántas parejas? ¿Cuatro? 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 ¿Cuántas parejas? Ahí, ahí arriba. ¡Vamos! 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 1, 2, 2 Esta va a arrebatar en 14 Ya has cambiado de caballo Agarrando las pudes de palo 1, 16 con 13 Se cansó al final un poco No, reniega No es que se cansó 1, 24 parando